saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo más del pepino adventure hoy vamos a hablar acerca de los carritos de kayak hoy estoy aquí mi nombre es Rami Rami con mi nieta que me está ayudando y vamos a estar haciendo este vídeo para que tú puedas ver en cuanto al uso de tu carrito el que sea hay gente que lo hace yo hice mi propio carrito hay gente que los compra no importa tu carrito la cuánto vale qué clase de carrito es todos funcionan para lo mismo ok es mover tu kayak así que vimos acá este es mi kayakcito mírenlo aquí es la edición Rambler 13.5 este kayakcito Rambler 13.5 es bien común es bien común en las remadas así que estoy usándolo este para que ustedes puedan ver cómo puedo podemos manejar este kayak tan grande de 13 pies 5 pulgadas fácilmente así que venimos por aquí son 13 pies y medio muy bien primero que nada quiero enseñarles lo que es mi carrito vamos a poner el kayak aquí miren el carrito gente este es el carrito que tengo este carrito es de fabricación casera pero hace lo mismo que hace cualquier otro carrito ok así que lo que necesitas hacer es conseguir cuál es el centro de gravedad de tu kayak y cómo puedes conseguir cuál es el centro de gravedad de tu kayak pues es fácil primero tienes que practicar no esperes de llegar ese día allí donde vas a rimar donde hay un montón de gente esperando para llevar el para entrar con el kayak al sitio de donde van a salir así que practica en tu casa antes de llegar a ese sitio ok bien mueves el carrito en este viene mueves el carrito y miren en los perception el precio tiene tres y tres asientos verdad tiene el asiento este que es el de atrás el del medio y el asiento de frente así que vamos a tratar de acercar el carrito lo más al centro posible muy bien no quiere irte más al frente porque entonces pierdes el centro de gravedad estamos buscando el centro de gravedad y que sea cómodo para yo mover el kayak así que nos vamos aquí entre medio de estas dos ojales los ven aquí tenemos aquí y tenemos aquí entre medio de estos ojales es una área cómoda para mover este kayak así que lo ponemos aquí viene gente lo ponemos al lado y venimos acá levantamos el kayak y mira lo que va a hacer suavecito lo pones encima de tu carrito encima de tu carrito ven lo pones encima de tu carrito entonces lo mueves un poquito esto es con calma aquí no hay apuro lo que queremos que usted pueda trabajar su kayak sin matarse mucho muy bien así que levantamos aquí y ya tenemos el carrito acomodado en su lugar muy bien cercano al sillón del frente no tiene que estar en el mismo sillón pero lo más cercano así que lo ponemos lo acomodamos ya estamos acomodados con estas áreas en el caso de ustedes con las língas que tienen los extra ponemos aquí vamos por el otro ladito y los aguantamos acá los dos miren como se hace ok que pasa ya lo tenemos estamos en sitio ahora voy a usar un extra para ajustarlo fuerte cosa de que cuando lo esté moviendo que el kayak no se me quede en algo y se vaya a hacer el carrito ok así que vamos por acá en el carrito de ustedes por lo general tiene por donde pasar el extra mucho ya hasta lo tienen así que lo pasamos por ahí lo llevo acá esta parte en el centro en el centro hacemos lo mismo acá entonces este cuando ajustemos con estos straps ya vamos a tener control completo del kayak y el kayak pues va a ser más fácil de moverlo porque una de las de las de las cosas que yo he visto mucho en las callas guiadas es que la gente se le enreda el carrito y se le sale se le sale este el carrito se queda en las piedras o en las raíces así que miren vemos aquí lo pasamos por aquí y entonces ajustamos muy bien miren bien ajustadito aguanta esta parte acá y ajusta ajá ahí estamos bien ajustado gente miren esto quedó por el libro ya esto no se va a soltar ahora venimos aquí al frente y miren atrás cómo se comporta el carrito miren estoy usando el track miren el track ahí del piso simulando una raíz o algo así miren cómo pasa por encima como sin ningún problema podemos estar moviéndolo para donde sea importante es que mira que no me haga mucho peso el kayak ok miren acá estoy aquí no estoy asfixiado guau que mucho pesa hay que si esto que si lo otro porque lo puse en una área donde se me hace fácil moverlo no necesito una segunda persona yo mismo lo puedo hacer así que miren nuevamente búscate el centro de gravedad de tu kayak en donde tú puedas manejarlo sin que el kayak te haga tanto peso al frente y el carrito no no te funcione como esta supuesta funcional así que este no este este mi videito espero que lo que le saques provecho que le lo comparta compártelo con amistad de que compara un carrito si no tienes un carrito pues puedes hacer tu propio carrito tengo unos vídeos en mi página del pepino adventure de cómo hacer un carrito con un cajón de leche así que gracias por seguir viendo nuestros vídeos por tu apoyo este gente buena a todos esos jovencitos que nos están siguiendo en la página por sus comentarios esto es para ustedes esto es para para que la para que la pasen bien este nuevamente saluda mi nieta mírenla ahí cuál es el centro de gravedad de tu kayak pues tú lo vas a descubrir poco a poco moviendo carrito un poco más al frente un poco más atrás hasta que consigas que cuando lo tienes en la parte del frente no te haga tanto peso ok así que es bien importante cuando vayas a poner el carrito en tu kayak tienes que conseguir el centro de gravedad pongo el carrito pongo el carrito y aquí ven los que tienen los perception ven este este ojito en este ojito aquí es que yo descubrí que es el centro de gravedad o sea donde se me hace más fácil a mí moverlo posiblemente así a ti te funcione un poquito más al frente lo que prefieras un poco más atrás el perception ramble el 13.5 el donde el carrito me funciona mejor para que funcione de hecho y no te explote la idea de esto es que no te explote esa es la idea así que miren qué chévere este es un perception esto sigue este es el tipo de de movimiento para cualquier tipo de kayak así que gente cuando vaya a usar su carrito busquen una parte del kayak donde sea fácil para moverlo sin que te explote amigos importante los straps que estoy usando son straps débiles necesito unos straps más fuertes así que si hacen un carrito de estos deben de ponerle los straps este los tie wraps esos blanquitos o negros que sean bastante fuertes ya que estos no son muy fuertes y ahorita cuando estaba montando en el video lo van a ver se partió uno de ellos pero acabo de hacer el carrito porque este carrito es otro este lo acabo de hacer y todavía no está bien ajustado lo importante es el principio en cuanto al uso del carrito cuando lo usen póngale monostera lo estaba diciendo que el carrito es efectivo tremendo para mover el kayak este no necesariamente este tipo de carrito cualquier carrito que usted tenga si lo acomoda en el sitio donde tiene que acomodarlo va a ser fácil cargar su kayak pero quiero que sepas que en que tengas el carrito que vale 100 200 300 dólares o más si no colocas el carrito en el lugar que tiene el centro de gravedad de tu kayak va a ser imposible se te va a ser difícil te va a explotar la espalda como quiera que sea así que este pendiente siempre practica antes de llegar al sitio para mover tu kayak busca el centro de gravedad de tu kayak y va a ser más fácil así que ve moviendo el carrito para diferentes áreas en tu kayak un poco más para el frente un poco más atrás hasta que consiga la comodidad al mover tu kayak en la parte del frente porque veo mucha gente que está sufriendo con los carritos y es que no están poniendo el kayak en el centro de gravedad cómodo para mover el kayak una sola persona sin tener que fastidiarse mucho así que quiero agradecerle personalmente a julio culián por la comita del carrito julio quedaron de show resuelve brutal yo antes tenía unas comitas pequeñas finas pero se espetaban en la arena así que tuve que hacer la modificación a esa goma grande también le quiero agradecer públicamente a tigre salgado el tigre que me consiguió la canastita así que muchas gracias y esto quedó de show yo tengo un videito en una de las páginas de cómo hacer lo que hice fue que cambié la canasta lo único que hice y le puse gomas un poco más este grande para que no se espetara en la arena así que funciona al 100 el carrito está chévere gracias a los muchachos que me donaron la ruedita de bitwheel y me donaron este la canasta de leche es un carrito sencillo si usted tiene dinero para comprarse uno nuevo pues amén si lo puedes comprar caro como si lo puedes comprar barato hace falta un carro el que sea así que por lo menos este es el carrito que yo tengo es el que me funciona a mí y estoy haciendo este videito hice este videito para que usted vea que cuando muevan su kayak importante ponerle el carro en el centro de gravedad del kayak para que no se lastimen la espalda y que sea más fácil mover el kayak así que gracias por ver nuestros vídeos suscríbete al canal activa la campanita para que te sigan llegando todas las notificaciones en cuanto a los vídeos que ponemos nosotros aquí en del pepino adventure gracias por siempre estar apoyando nuestro canal Dios te bendiga gracias al capitán Armando Antuna por la idea de hacer este videito en cuanto a los carritos para los kayaks así que muchas gracias mi hermano Armando por la idea de crear este vídeo y de crear este vídeo de crear este vídeo